Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía San Roque, La Paz, a la altura del corregimiento de Santa Isabel, zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. Un bus interdepartamental de la empresa Copetran cayó a un barranco dejando el saldo de tres personas muertas y 24 heridas, la mayoría de origen venezolano. El bus, de placas NTN669, número interno 12.300, cubría la ruta Maicao-Bogotá, transportaba 39 pasajeros y era conducido por segundo Simeón Silva a Tuesta, quien falleció en el lugar de los hechos. Otras dos mujeres, de quienes hasta ahora se desconoce la identidad y se transportaban como pasajeras, también perdieron la vida cuando eran atendidas en un centro asistencial. De acuerdo a versiones preliminares, presuntamente el conductor perdió el control y se salió de la calzada, generándose el fatal accidente. Autoridades de tránsito investigan para esclarecer las causas de este lamentable hecho. Los heridos. Entre las personas heridas se encuentran Mayerlis del Carmen Zuleta, quien presenta herida abierta en el rostro lado derecho. Yoseanis Vallecillos, nacionalidad venezolana, de 29 años, sufrió politraumatismos y hematomas en cabeza y brazos. Juan Carlos Yunis Castellanos, con politraumatismos y hematomas en piernas-brazos. Víctor Alfonso Penagos Rodríguez, oriundo de Cundinamarca, presenta hematomas en pecho y dislocación de hombro. Caterin Castillo, de 27 años, presenta dislocación de hombro derecho y hematomas en piernas y cabeza. José Leonicio Ojeda, de 42 años, sufrió dislocación de hombro derecho. David Ipuana, de 30 años, presenta hematomas en cabeza y pierna derecha. Y Verónica José Medina Núñez, de 7 años, nacionalidad venezolana, presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Según reporte de las entidades hospitalarias, también resultaron heridos. Mileidis Velada Ortega, 20 años. Lucía Mercedes Bracho Martínez, Jaquelique Landaeta, Joseani Valencillos, 29 años. Elizabeth Consuelo, Ani Sofía Petit, 1 año. Ricardo José Castillo, Nayeli Carolina Castillo Romero, 23 años. Yorgelis del Valle Núñez Núñez, José Luis Jiménez Mavares, Jesús Daniel Jiménez y Juan Carlos Tubo Castellanos, todos de nacionalidad venezolana. También se reportan como lesionados el niño Miguel Ángel Triana, de 1 año, Vertida González, Fabiola Uriana, Oriunda de la Guajira y Rubén Darío Hernández, de 25 años, natural del municipio de Valledupar, Cesar. Todos fueron trasladados a los hospitales de Chiriguaná y Curumaní. Sergio Gil, gerente del Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, manifestó que uno de los heridos fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos con trauma de tórax y el resto están en condiciones estables, según el último reporte médico. Agregó que una de las víctimas mortales, una mujer de 71 años, ingresó al centro de salud en condiciones críticas, falleciendo a los pocos minutos por la gravedad de las heridas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.